Por lo tanto, bueno, este año, no sé, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de escrituras que se han entregado entre las distintas áreas que tenemos inherencia en esto, pero bueno, tal cual lo decía Roberto, para nosotros es una enorme satisfacción, lo mismo que por supuesto quienes conforman nuestro equipo, como la Secretaria de Gobierno que nos está acompañando acá, la doctora Eusebi y los escribanos, los agrimensores, porque a ver, cuando uno adquiere un terreno o adquiere una vivienda, ¿qué es lo normal, lo lógico? ¿Qué es lo que inmediatamente se puede escriturar? Entonces se pareciera que es un proceso simple. Pero cuando empiezan a generarse obstáculos, se convierte en un proceso complejo y que lleva tiempo. Y ahí, bueno, la participación de los agrimensores, los escribanos, por supuesto el equipo nuestro, que, bueno, hay que empezar a reconstruir toda la historia y podemos, digamos, finalizar en este instrumento que es fundamental y que da seguridad jurídica a todos aquellos que tuvieron el sueño de poder comprar en algún momento el terreno, la vivienda y que siguen manteniendo ese sueño de que eso que pudieron conseguir con tanto esfuerzo, bueno, pueda ser transferido a sus hijos, a sus nietos, como parte de la dedicación y el esfuerzo que han realizado a lo largo de tanto tiempo. Gracias.